bueno gente otro día más otra aventura más en la ocasión de hoy nos vamos para rosario bueno así que el destino de hoy rosario nos vamos con bruno encima maneja brunengel y yo voy de copiloto en su auto o sea estoy hasta las manos digamos hay bastante chance que me muera en la niña de tiempo la chance bueno pero eso era muy difícil de decir digamos el ejemplo así que bueno tiene una aventura de sopilante gordita el visa me va a extrañar el rosario pero voy a conocer mi verdadero amor bueno bueno llegó el torito pero hasta el torito franquita y hoy se ve una aventura super espacial con la pendeja que donde que está esa noche ayer la gente básicamente voy yo con el toro en el bm y va el flaco en la manzaneta con dj lao hay dos bandos hay dos bandos conciertos que probablemente nunca vamos a llegar si no sé soy muy consciente de eso porque llevo un bolso tan grande si te pago pues yo a la compuro bueno gente acá las provisiones para todo viaje consisten en dos tic tac los apajos pepito y un acuario para la pendeja estamos ready así que bueno gente sea una aventura acá con bruno o sea hoy no tenemos para mañana tenemos ya organizado una joda con una amiga piola para salir pero hoy en noche turbia o sea hoy puede pasar cualquier cosa de vamos a ir al hotel vamos a sacar habitaciones y que pase lo que dios quiera entender yo me empezó a poner a responder a un par de playas y que me habló por intran invitando para lugares y vamos a caer con fuerza y bueno gente estamos pasando esto esto es la floreada máxima no bueno para que eso guía turístico ahora momento de este momento de o bueno gente se llama hotel que nos recomendaron la chica o semejante árbol justo culeo cuando prendo el vídeo que desgracia hija de mil puta porque no es una locura más lo menos que eso bueno gente realmente no tenemos reserva no tenemos un pingo o sea venimos a flayar a veces y si nos tiran una para habitaciones pero bueno yo tengo febro y el sol hay la gol de boluda igual flaquito yo no sé que también o sea como que el flaco estacionaba a calzó el bm en el medio de la puerta digamos del hotel bro una impunidad increíble la tuya digamos gente estamos sacando la habitación o sea era la primera vez que hago esto digamos vení a una ciudad vení a un hotel repiola quedarme acá una noche corte bueno entonces que que hace nunca viene un hotel con una escopeta mío en el baúl bro eso puede ser muy contraproducente si te agarra la policía si les voy a pedir chicas y nos podrían dejar la llave del auto en caso de que haya que moverlo sí me voy a comer permiso me voy a lo que abre el auto lo del hotel este se lo tiene Fernando Gambini no viene ahí que no explique todo porque a nosotros nos cuesta una banda en general todo lo que vendría a no sé nunca hubiese valorado llegaste aquí nooo muchas gracias si falta separar las camas todavía nooo la noche que se te viene bueno gente le muestro le paso a mostrar esta es la habitación en la cual van a estar durmiendo yo y Bruno estos días seguramente bueno DJ Lau y Manzana sacan su otra habitación propia bueno bastante acogedor ¿no? ohhhh pero ya te... pero te estás regalando rey no te pongan esa pose mira lo que es esto gente sacamos la habitación ejecutiva del hotel que tuvo la vista a Puerto Lago no sé el río está piola la verdad está cheta la pieza vamos a ver gente cuales son las aventuras que nos esperan este fin de semana muchas gracias a todos que están viendo este video bro te mandamos a separar la cama matrimonial para evitar cualquier tipo de percance por la noche porque bueno boito la pendeja se puede se pone media mimosa lo que sí que algo que me empinga de los hoteles cuando llega un hotel abro la puertita para encontrar el minibar y decir listo pues saco una gaseosita una latita y abro y no ahí una poronga ¿entendes? para que poronga me ponen el minibar guacho no pasen pasen no gente mira que nos están trayendo esto es una locura qué alegría bro gente se acaba buggear a matriz nos acaban de traer un champancito acá o sea esto es una señal digamos como tienen que... sieg la noche no lo puedo creer muchísimas gracias Potra corazón no amigo re fiola si bro los vagos están puros balados amigo gente les juro que esto no es una publicidad acabo de encontrar mi hotel favorito en Rosario celebramos un poquito acá llegó ya DJ Lau flaquito querido campancito ahí como estas flaquito te veo estresado y la pendeja oh fachera gente bueno nada arrancamos ahora arrancamos ahora la gira para bueno nada primero nos vamos a ir a tomar a comer algo de ahí tomamos alguito y ahí seguramente no le podemos ir a ver que recomiendas vos y eso estamos ahí mandando un par de mensajes estamos mandando un par de mensajes así que bueno nos hicimos opinan del outfit a quien me hiciste mandar un mensaje que me olvidaste a la CL guacho y si la CL vive acá en Rosario y ella es la que más esta que es la única que vive aquí que tiene que ser un pelotudo que me usas a mi para mandar un mensajito cabelardo poné todo esto ponélo todo bueno gros así que nada se vio una noche muy piola hoy hay una nueva moneda eso tiene que tener la gente no si acá cae el champán la pieza de manzana sorry bro sorry gente arrancamos para lo que vendría a ser la noche de viernes acá en Rosario brutalizada por el flaco brutalizada por el toro y brutalizada por estás escuchando el sonido de DJ Lau gente estamos yendo a comer a un lugar que me recomendó la Angie Angie la verdad bastante turbio estás trayendo chicos perdonen la consulta ustedes van a beber alcohol no no porque con DNI bueno gente quizá que nos cabíamos el día de hoy igual me hace sentir bien que me piden documento a mi hijo o sea parece el menor el vago y le piden documento hay un problema que el toma alcohol siendo menor no, 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 no soy menor te lo juro necesito tu documento ahora no vas a poder tomar gente me están pidiendo documento para tomar en el restaurante te juro que soy mayor necesito el documento vale que pasa si no lo traje no no lo puedo vender no, no gente esto es una nueva exproducción muy grande ah mirá te muestro mi tengo mi Argentina yo quiero que aprecien el 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 trago que Macande traiga amigo no ya le da un un buen sorbo igual ya está medio está medio caquero ya pero gente ¿qué es lo que se me trajo? que verdad ¿salimos para el vlog? sí hermano estoy justo grabando mira bueno gente estamos llegando la primera joda de la noche está lleno de gente lo va a matar con una serie de ataque de pánico a ver creo que el vaguito este es rojo a ver a ver pero no es que no va a tener el video se es juleado no no manzana manzana me muero me muero no que onda gente mucha bola ahí acá no ahí no bro allá ¿quién es el número? más le va a gustar a ustedes va a ser el propio hola yo amigo tengo ataque de pánico ansiedad y un montón de cosas de traumas cerebrales a ver a manzana le gustan las pendejas mira el manzana como está con toda la mujer hola ¿cómo te va? ¿todo bien? gracias gracias nos tocó un poco la bola gorda bueno gente una locura boliche ya llegamos están yendo a pasar por un pasadillo secreto así porque si no ¿sabes qué? hola ¿cómo va? todo bien acá gracias a dios gente la verdad que nos recibieron bastante piola en el boliche el día viernes acá con el flaco este es mi primer vaso este es el rico jajaja ahí el toro siendo un toro pero bueno vamos a ver qué pasa gente este es mi primer vaso bueno gente se está haciendo toda la chota la noche la noche la noche la noche la noche sonado vos contales mirala brunito mirala el toro mirala el toro mirala el torito ahí está el torito mirala el torito el torito el torito la policía que viene con la policía si te gusta 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 la policía bueno gente ya estamos protegidos ahora tenemos seguridad los vagos están usgradeando dentro del boliche estamos totalmente custodiados se ha ido todo el choto bueno gente acá estamos yendo al baño lo escoltaban a los vaguitos quien es pingo era los vagos se ve gente tucumano sumuroso emisión volver parte 2 más de este de talpingo bro gente pusieron toda la carrera musical de manzana con repertorio con repertorio bueno gente nos estamos yendo los boliche miren la noche que opinan nos estamos yendo a otro boliche a buscar a la novia manzana o que va a decir que es mentira manzana tiene novia manzana tiene novia esa es la desaparecida bueno y así queda un rockstar luego de su larga noche te gira otro día más acá con los chicos hermoso rosario una locura momento pronto amigos hoy iremos a conocer todo el rosario hoy iremos a conocer yendo al shopping con los chicos wow bueno como tose el flaco fue lo que tose hermoso solo unos panchos bueno bueno se están puteando acá los policías gente la verdad que es bastante complicado manejar con los vagos se hace re largo ché a dónde estamos yendo estamos vayan al alto rosario me ponen la Angie me ponen la Angie me la visitan me podes cumplir un genio obvio me podes seguir por Instagram bueno gente me compré gorrito miren miren gente que tal mi gorrito no sé en qué momento flaco se hizo tan complicado esto de me venía a comprar guito no quien diría acabo con un encuentro épico en el medio de shopping algo totalmente inesperado puede ser adjudicado como uno de los mejores detalles de producción increíble mirá al flaco mirá al flaco mirá al flaquito flaquito querido bello la locura hermano ya conseguí los guantes seguramente estarán diciendo ok que gilada va a usar hoy esta noche bueno ya lo voy a sorprender con el outfit que tengo pensado para esta noche es muy revelador y extravagante bueno gente ¿cuántos te salieron estos guantes? no sé no sé estoy armando acá gente me están ayudando a armar el outfit de esta noche una locura estoy armando el outfit de esta noche bro ya van a ver con razón la gente nos re mal sí corazón toda la gente me pide foto pelotudo hijo de mil putas ah como saludito no bueno gente ya estamos preparados para el día de hoy la segunda noche con brunito que tenemos mano a mano ahí porque se fueron los chicos y bueno salimos con dos amigas vamos a ver que onda que sale y bueno este es el outfit de hoy calzón, bufandita ahora no sé si entienden cuál era el propósito de pumba la gorra y los guantes y la pendeja mirala los babos en bola seguro que no salen pasa que me cansé un gorro puma pero en medio publicidad andante así que bueno ahí en los comentarios pongan del 1 al 10 qué opinan del conjunto de los caras ahí está aquí pero bueno guacho nada se viene una noche llena de aventuras dentro de poco novedades acá brunito está streameando bueno gente estamos acá con bruno hemos venido al lugar donde nos indicaron a la chica y teníamos que hacer fila y gracias a dios nos le conocieron y nos dieron alta mesa bueno qué opinas se van cuadrando bien la noche ya nos avalaron la mesa estás linda hoy pendejita gente el primer vaso de la noche bueno gente bruno tan rem pedo y no para de decir gilada no bro hola bro bueno estamos acá en el vlog de oki hola bro estamos acá con la chica y está el re pe de oki este es mi tercer vaso hola soy mili y este es mi cuarto vaso hay same boluda same si boluda gente estamos acá por todo el champancito y ahora después de todo el champán lo dirigimos para la fiesta bueno ya está no sé qué más decir bro ese nos desapareció bueno gente domingo ayer hubo un error de producción muy grande quizá un error de producción más grande de todo estábamos totalmente gente de nazi yendo con las chicas a la fiesta todo buenardo la mejor noche de nuestra vida ¡pam! aplotó el pingo alrededor el urnito embosqueado alrededor de la cara y en estos momentos estamos yendo a buscar el auto porque hicimos domingo no hay grúa y unos vivos nos estamos por llevar rescata el BM Bruno que está por allá no sabes dónde el pingo de la casa una guacha y tenemos que hacer esa shit para poder volver a Buenos Aires pero capaz ya no hay BM o sea capaz ya sí así que bueno se puede decir que la noche de ayer fue un éxito hasta cierto punto como para no encasillaron un fracaso los tundos no fue un fracaso vamos a decir que fue un éxito hasta cierto punto o sea fue un éxito los primeros 5 minutos estamos acá así quedó el auto de Bruno totalmente hecho concha ahora tenemos que meter bueno y ahora tenemos que hacer la secuencia digamos básicamente no me acuerdo bueno Eru vos que opinas que te han dejado el Brunito te han dejado el BM te ha cerrado la puerta de tu casa y ahora te estás comiendo esta secuencia no estás llevando la madre de la guiru ahí claro te dejó bueno si también no podía hacer mucho con el auto así no pero me abro lo está de la cara lo siguiente ¿qué la está pasando bien? ¿me llamaste esto? sí mire ese Matix ahora la guiru gente es una locura Matix ¿qué te ha llegado a la facultad? es de burda este no terminó ni el colegio el de mago hija de mi puta bueno los vagos están haciendo mal no saben que están haciendo los vagos algo estamos inventando bueno gente llegó la grúa estamos por ir ahora a comprar las nuevas ruedas a la concesionaria bruno está cada vez más de la cara así que matame toda la familia acá ayudando yo me voy a hacer mierda en la ruta no bro pero pará cuando mete un micro yo me voy a hacer con bien estamos solucionando ya falta poquito hemos traído acá bueno gente decimos acá en Rosario ya regalamos el auto de Bruno pero estamos esperando que nos llegue la plata y ahora vamos a comer un suji suji time suji time bueno gente después de casi 7 horas hemos podido arreglar el auto comunito y ya nos estamos dirigiendo para la casa así que bueno nada gente fue alto finde acá con la pendeja una aventura más dentro de poco nos vamos a España así que estense atentos que se vienen mucho más vlog los quiero y que anden muy piola bro adiós al Nintendo ayy intro merci aquí big apple big apple te mette la fanatic big apple big apple wow 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 yo wow yeah yeah wow 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 ¡Suscríbete al canal!